Primera Bañoso río con laras Que corres tan presuroso Dando luz a manantiales De mi San Luis prodigioso Dando luz a manantiales De mi San Luis prodigioso De sur a norte te empones Con proyección primorosa Besando los ausedales De Concarán Santa Rosa Besando los ausedales De Concarán Santa Rosa Que canto querrás brindar Cuando murmuran tus aguas Yo descubrí tu secreto Cuando mojaste mi alma Yo descubrí tu secreto Cuando mojaste mi alma Segundista, hombre Para todos los amigos Del tren, carajo Te silenciaron con puertas Tu cauce ya no es el mismo Te pareces a un camino De arenales y espinas Quisiera volverte a ver con tus torrentes Pero te vas reduciendo Pero te vas reduciendo Como los latidos míos Pero te vas reduciendo Como los latidos míos Que canto querrás brindar Cuando murmuran tus aguas Yo descubrí tu secreto Cuando mojaste mi alma Yo descubrí tu secreto Cuando mojaste mi alma Si me volviendo el álchen Yo descubrí tu secreto